La elección del Contralor General de la República se ha tornado en el primer pulso del Legislativo del Gobierno Duque a cinco días de la decisión. Para algunos partidos todavía no hay nada definido, más aún porque algunos partidos están incluso a la espera del guiño presidencial. Juan Camilo Merlano, ¿cómo se mueven los partidos a esta hora en el Congreso? La coalición de gobierno parece no estar consolidada, por lo menos de cara a este primer pulso legislativo, de cara a la elección del Contralor General de la República. Por un lado, el candidato del Centro Democrático, José Félix Lafury, ha perdido espacios por cuenta de otro candidato que suena con mucha fuerza, Carlos Felipe Córdoba. En el capítulo aseguran que hay una terna de facto y que el nuevo Contralor saldrá de Wilson Ruiz, Carlos Felipe Córdoba o José Félix Lafury. Sin embargo, todo puede cambiar si llega el guiño presidencial. Siempre el gobierno termina seduciendo el día anterior por quien quiere que se vote. La U y Cambio Radical no han definido candidato. El partido de Vargas Lleras ya se encuentra en definiciones. Incluso en Cambio Radical hay rumores de diálogos que se han sostenido con Gustavo Petro para no permitirle al partido de gobierno poner Contralor. Anoche, la bancada escuchó a algunos candidatos. Vamos a seleccionar a un buen candidato que tenga buenos resultados en las pruebas de conocimiento, buen resultado también en la evaluación de la hoja de vida. Las otras movidas políticas van por cuenta de la oposición. En Los Verdes tienen a la furia descartado. En cuanto a Córdoba, ha sido motivo de debate por su posición en contra de Sergio Fajardo. Siendo Auditor General de la Nación, abusó de su cargo y se prestó a hacer diabluras mediáticas, injurias y ataques al entonces candidato Sergio Fajardo. Eso es algo que él tendrá que explicarnos en la entrevista. Hoy la Cámara de Representantes se encuentra escuchando a los 10 aspirantes a Contralor General. El día lunes, a partir de las 2 de la tarde, se realizará la elección en el Congreso en pleno. Entre tanto, el Centro Democrático sostendrá una reunión de bancada esta misma tarde para poder definir una posición unificada y definitivamente a qué candidato a la Contraloría apoyarán el próximo lunes. Información desde el Centro de Bogotá. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.